¿Y sabés quién estaría acá? ¿Sabés quién estaría? Coco. Coco Faruca. Un aplauso. Querido, he tratado de reunir parte de inmensidad de amistad que vos tenés y quise hacerte el mejor homenaje en estos 80, primeros 80 años como lo que le dicen en el Consejo Directivo. Son los de tus primeros 80 años, oración. Claro, porque no hay segundos. No, no. Mirá, te traje unas cantoras y guitarristas de San Pablo, que se vienen especialmente para voces, la Mariana Vena. Un amigo italiano, el Gustavo Provitina. Raúl Galero, tu músico, el músico que tanto preferís. ¿Qué dirías después de todo esto? Con fe. No hay cómo comprarlo. Puede ser. Diga lo que sientas. Lo que sientas. No. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de mi vida. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de fin. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi panóltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas fuertes. Agrediendo lo que amé, alma mía, vamos yendo. Llega el día, no yo es. A lo más de todo el talento enorme del cine del creador, conozco muy pocas personas en estos 84 años de tecnología que se mataron en cambio de la pirámide y la libertad, como dijo el alumno. Es verdad, tuviste la libertad de elegir tu vida, de ser poeta desde adentro, de elegir tu amor, de elegir la Academia Nacional de Tango, de elegir todo lo que has hecho y es todo por la voluntad enorme que tiene este señor Horacio Ferrer. Primeros 80 años y vas a cumplir los otros 80. ¡En Saturno! ¡En Saturno! ¡En Saturno! ¡En Saturno! ¡En Saturno! Gracias por ver el video.